First things first. Si fuera a pedirle a Dios alguna cosa, no le pediría que renegara de las iglesias, ni que hiciera desaparecer los automóviles. Tampoco le pediría que iluminara a los yanquis, a los soviéticos o a los chinos. No le pediría por los negros, ni por los indios de América o de la India, ni por el amigo, el hermano o el padre que se muere de cáncer o de algo igualmente maligno. Por supuesto que no le pediría que me hiciese millonario, inmortal o afortunado en el amor. Le pediría que me diga en un verso el universo.